Yo soy un amante del deporte y del fútbol. Mi pasión, mis orígenes me llevan y me remontan al fútbol. Y toda mi vida, toda mi vida, siempre leí el diario de atrás hacia adelante. Siempre empecé el diario leyéndolo por deportes, para después irme a sociedad, a política, etcétera, etcétera. Y dos cosas me hicieron cambiar esa forma de leer el diario al revés, o sea, de atrás hacia adelante. Una y principalmente, el diario ley. Ahora lo leo de adelante hacia atrás, porque surgió este diario deportivo en el que nos hizo ir adelante. Antes empezábamos por atrás con Dialoguitos en Asfalto, con Beto Echesuri, qué sé yo. Yo me remonto a algunos años, siempre la parte deportiva de Clarín. Y Olé me hizo leer el diario al revés, empezar de adelante a atrás. Y la segunda cosa que me hizo cambiar, que más o menos tiene que ver con el nacimiento de Olé hace 20 años, es mi vocación, el despertar fuerte, mi vocación de la política, de tratar de cambiar el país, de cambiarnos la vida a los argentinos. Tiene que ver con nuestra historia, que tiene que ver con nuestras raíces como argentinos. El deporte es algo central que aleja a nuestros chicos de la calle, aleja a nuestros chicos de la droga, pero también encuentra en nosotros la pasión más fuerte, que te despierta las locuras más grandes, pero también los amores más visibles, más lindos. Muchas gracias a todos y felices 20 años y por muchos 20 más para Olé y para toda la familia de Clarín y para el fútbol argentino. Muchas gracias. Enorme satisfacción este encuentro en donde el deporte y el periodismo son los protagonistas absolutos. Y tenemos un motivo especial, y me refiero entonces al reconocimiento que esta legislatura votó, y votó por unanimidad, al diario Deportivo Olé que celebra sus 20 años, sus primeros 20 años de vida. Sin dudas el fútbol, que es esta pasión de multitudes, es el corazón de este medio gráfico, pero también cubre y generosamente distintas noticias de otros deportes. En verdad, entonces, un gran mérito a la continuidad de Olé, a la evidencia de la claridad en sus objetivos, de su línea editorial, de los esfuerzos de gestión que se han realizado, y del amor y la garra puesta por todo su equipo de trabajo, y lo que es fundamental, la aceptación por parte de los lectores que los siguen desde hace tanto tiempo. Este es nuestro humilde reconocimiento, esta legislatura que reconoce a este grupo tan especial, de porteños que hacen de esto nuestro orgullo. La verdad que hacemos entrega de esta plaqueta y de este reconocimiento expresando nuestro reconocimiento a la trayectoria y nuestra alegría. Y realmente, felicitaciones, que continúen así con los éxitos que a nosotros y a los fanáticos del fútbol los llenan de alegría cada vez que viene una nueva edición. Muchísimas gracias. Queremos valorar el aporte que Olé ha hecho en los últimos 20 años, no sólo en términos de periodismo, en términos de libertad de prensa, sino también en otro de los derechos esenciales como es el deporte en general. Así que, sin duda, el Olé ha seguido desde esas carreras que comienzan en un potrero perdido de nuestro país, hasta seguir aquellos deportistas exitosos que hoy muy bien nos representan alrededor del mundo. Hoy celebramos, en definitiva, los últimos 20 años de deporte argentino. Para mí es un honor, junto a la Vicepresidenta Primera de la Legislatura, al Vicejefe de Gobierno y al resto de los diputados que nos acompañan, reconocer hoy al diario Deportivo Olé. Y como diario lector, desearle muchísimos años más de éxito, porque para quienes vivimos con pasión el deporte, es una materia obligada cada mañana, el seguir la tapa del diario y, fundamentalmente, el disfrutar de su contenido. Así que, de nuevo, felicitaciones y muchas gracias a todos por acompañarnos hoy aquí. ¿Qué significa el diario El Olé para el argentino y tal vez precisamente para el porteño? Una pasión. Justamente es compartir esa pasión que muchos argentinos o muchos porteños tenemos, que es nuestro vínculo con el fútbol, con nuestro equipo, que es un vínculo para siempre, esos que son indestructibles. ¿Cómo es trabajar en un diario deportivo y no convertirse en un River y un Boca y que te traten de respetar tanto de un lado o del otro? Nosotros logramos la unánime... Es unánime esto, ¿eh? Es... Los de Boca piensan que somos de River y los de River piensan que somos de Boca, con lo cual no quiere nadie. O sea, en realidad lo que estamos hablando acá es un gran fracaso que, increíblemente, dura 20 años. ¿Qué cambios introdujo? ¿O leen la lectura habitual del argentino un lunes a la mañana, el famoso diario del lunes? Cambió la frecuencia. Justamente, Olé, la aparición de Olé hizo modificar la frecuencia de vínculo del lector con la información deportiva. Pasa a ser una cosa diaria, como una necesidad diaria. Cuando antes todos esperábamos la tapa del gráfico, que algunos kioscos estaban lunes a la noche o martes a la mañana, generalmente, Olé cambió un poco eso. ¿Qué significa para vos y para el Olé en general que la legislatura les rinda este homenaje por los 20 años? Bueno, un gran orgullo, en el que no nos sentimos muy cómodos que digamos, porque no es un ámbito nuestro, porque la verdad que venir acá, uno, un salón dorado, vos ves, es como una cosa imponente. Nosotros estamos acostumbrados a otro tipo de cosas, pero nos pone muy contentos. Y también nos hace ver que desde afuera, todo el esfuerzo y el amor que nosotros le ponemos a esto, tiene sus frutos. no solo en la gente, en los lectores, sino en autoridades de una ciudad que también ven, cristalizado, una gran pasión en un diario.